Un tomado y urgencia que hacemos a Juan Carlos Montenegro, el nuevo director de Linvías, para que ponga atención frente a lo que está pasando en la vía que conduce a Alejía con el municipio de Saravena, en el departamento de Arauca. Ahí va, mire, ahí va, mire, así estoy yo, así estoy en Bucaramanga, papá. ¡Prájale! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, vá! Ya se completan hoy 12 días desde que un derrumbe en el sector de Santa María, tienen comunicado nuestro departamento con Norte de Santander y Bucaramanga. Realmente son innumerables las pérdidas y las afectaciones que tenemos a nuestros productores, a nuestros campesinos y a los pacientes en el departamento de Arauca que utilizan esta ruta para llegar a su atención médica en Bucaramanga. De verdad que solamente, ya llevamos 12 días, con una sola máquina que se ha dispuesto y un solo operario que está atendiendo esa problemática. No podemos esperar más, la gente ya de verdad está desesperada y yo llamo la atención del INDIAS para que con emergencias atenda esta solicitud.